Ey, una vez más, con el Luigi tamo crazy papi La esquina se prende si llevo re loco bailando el pasito de regate Sacame una foto picando un coco con este flow nuevo que regate Arranco pa'l carajo y escuchen lo que traje Si prendo me relajo y disfruto del paisaje Me baila hasta abajo luciendo ese traje Cuando me mueve el culo viajo sin equipaje Su piel canela, me dejó secuela Me vuelve loco cuando me modela Turra bandolera de la vieja escuela Se apagan las luces, arma, prende y quema Se sienten resarpados cuando llegamos nosotros Andamos cortando rostros Pero la turra viene sola porque somos re nosotros Andamos cortando rostros Sígueme, si que era agresivo Sígueme, ando reganado Sígueme, anti-heal de tu rabo, ¿sabes? Sígueme, si que era agresivo Sígueme, ando reganado Sígueme, anti-heal de tu rabo, ¿sabes? Sígueme, nena le estoy metiendo de los 16 Cortando la cabida con todos los face Pila de miligramos, los prenses los picamos en la music por mi daño Soy el mismo de que estaba en la bolsa Sígueme, fui pa' arriba, ya y moran cruces Somos de flores, no somos de tus Y que la chupen, no, ni me meten en la music Somos de la nueva, paten toda la brea A mi negro, la mente no te hace una idea Saco de mi mamá, escribiendo unos temas Ahora tomo re con los mejores de perra Por la mala vida, solo yo le pido Los putos favores que yo le he pedido Que deje romperme en el resostenido Romper las cadenas, estoy resostenido Llámame una, después de las 6 Que sigo de giro, Dios te lo conté Mamiado, refumado, pasaron las 10 Ni llega su llamada, ni contesto, sí Rapping como el Diego en la cancha Qué bien que me dirijo Cosas que se aprenden en casa, fumando en el pasillo Quédese tranquila, señora, que mira en el altillo Cara de nada, hermanada, sosteniendo su cuchillo Fue a Hong Kong, 3 de la mañana, Luishi Bonelon Volando en las 9 con un camperón Hasta que la vi, no supe que volvió, que volvió Volé, volé y se ve que no volví Dijeron que ellos estaban, pero yo nunca los vi Había un par de problemas, pero ya los resolví Tu flow no me gustó, así que ya fue, lo devolví Hago peliculones con todos mis jeans La guacha regalada se le explotan los jeans Ya estamos reganados desde que tire free Jugando a ser bandido, contando la money Sígueme Que todos siempre envidian esa puta maya mojo Pero no las atendía Ahora estoy para el verde, aunque sea de Argentina Que me vean muy bendecido en esta tierra Tengo uno que es melepa, todas las ventas Blanco, nunca te metas en esta sheka que sale malherido con una pierna El mundo me pide piedad y yo que me pierdo en un bar Sabes que siempre pistona y el flow baja como la rampa El videojuego va al sonar La calle rey pa' la maldad y la bandolera va a calzar Todos juntos coales como a la Estamos clean, la nueva era, el progreso que me pesa hace tiempo Bota las tres manos, contacto, no se queman Quemando, Mari, escuchando, Sani Vacilando a por el barrio con corona de kit Si me pego es por mamá, amigos y también por mí Mi grupo llega y llama la atención de tu asa street Dama, fumando marihuana La fiche de hace rato y se le nota en la mirada Que es una chica simple, no compra con Gucci Prada Guachata, dicta el porro todos los días de la semana Sigue, you follow me Con la locura que tengo me repinta la street Con los vivos que hemos plantado, se vamos, nos tira un free Tu guacha se rea conmigo, pero ella no es Harley Quinn Mi primer tema grabado será el quiero Con mis hermanos se nos irán al mundo entero Veo conciertos en vivo y digo lo quiero Si no hay mansión pa' mamá, entonces no me muero Sígueme, si quieres agresivo sígueme Sígueme, ando reganado sígueme Al defile tu rosa, eh Yeah, yeah Yeah, yeah Dios y Shane Serra, Dutri, Nani Ya tu sabes, manía, 3K JR, Kli, KN, Hau Mariano Moreno, Bograno, JH La Nueva Ola No, 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 no